Música Mi nombre es Edwin Julio Alcántar Benavides. Vivo en el caserío de Nuevo Jaén, distrito de Vista Alegre, provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas. Soy hijo de padres agricultores. Mi madre me enseñó lo que es la agricultura y gracias a Dios llegué a este caserío de Nuevo Jaén, formado mi familia y me dediqué al 100% a lo que es el café. Una planta de café para mí es mi empresa, porque yo si no doy todo por esa planta, esa planta a mí no me va a poder almacenar sus frutos y lo que yo necesito para mantener mi familia. Tenemos aquí la finca que se llama Finca La Fortaleza. Aquí se hace, por ejemplo, la fertilización, que es lo principal para la planta. El control de plagas, las podas selectivas. Por eso como agricultor veo que mi planta sí me da, por eso yo tengo que también invertir. A todo trabajo que yo aquí doy en mi planta lo hago con amor, aunque como dicen varios, que es trabajo, pero a mí me encanta y me gusta. Y eso lo llevo yo en mi corazón. Gracias con el apoyo de Alianza Café hemos aprendido a hacer una experimentación. El café natural, el honey amarillo y los cafés también anaeróbicos, donde salieron muy buenos resultados. Y eso a mí me ayuda como agricultor y me encanta, porque cada día yo voy más aprendiendo acerca de lo que es, cómo se va el café. Gracias para mostrar, para tener más mercados. Mi anhelo sería, como agricultor, como caficultor de corazón, sería que mi café especial sea reconocido en el Perú y también en otros países. Mi nombre es Lili Alfaro Cotrina, vivo en el caserío de Nuevo Jaén, juntamente con mi esposo, mis hijos. Soy caficultora y socia de Apromayo. Como mujer me siento bien porque me gusta el trabajo y me gusta en donde estoy también. Y como madre también sigo acá en mi chacre, en mi campo, por un futuro mejor, más adelante para mis hijos. Antes consumíamos el café, esos cafés en sachet. Nosotros lo tomábamos por lo que pensábamos que era un buen café, pero en realidad no era un buen café. El buen café es el café que nosotros lo sembramos, cosechamos. Eso es nuestro buen café. Les esperamos en la finca La Fortaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!